Música Ay que postura de mujer he conocido Nunca en la vida había mirado alguien igual Voy a cantar la canción para que sepa que no la puedo olvidar Que no la puedo olvidar Llegaré una serenata con el Vargas Que ya sepa de mi amor Voy a cantar la canción en su ventana Y cuando salga le daré mi corazón Le daré mi corazón No sé De verdad la quiero tanto Lucharé Por conquistar su corazón Decirle que es mi reina y mi tesoro Me la quiero con todo mi corazón Con todo mi corazón Tiene unos ojos que rumbran como estrellas Y una carita que ya quiero acaiciar Me volvió con todo mi corazón Y al ver su boca la quisiera yo besar La quisiera yo besar Ay que bonito es lo que siento aquí muy dentro Y al esperar este sueño despertar Que es lo que para siempre quiero Y si es que quiere nos tenemos que casar Nos tenemos que casar Y ahora lo sé Que de verdad la quiero tanto Lucharé Por conquistar su corazón Decirle que es mi reina y mi tesoro Y que la quiero con todo mi corazón Con todo mi corazón ¡Adiós! 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 ¡Gracias!